Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Academia Prepol. En esta ocasión vamos a repasar el tema de las analogías verbales. ¿Qué son las analogías? Pues realmente las analogías no son más que relaciones entre dos palabras. Vamos a llevar esta pequeña teoría de que las analogías en realidad son relaciones entre dos palabras y vamos a hacerlo práctico en este primer ejercicio. Vamos a revisar dos ejercicios con este tema de analogías en este video. Nosotros tenemos en este ejercicio que ineptitudes a torpeza como igualdades a. Podemos rápido determinar que ineptitud y torpeza en realidad son sinónimos. Entonces la relación que voy a plantear en este momento es una relación de sinónimos. Recuerden, si yo ya encontré sinónimos entre estas dos palabras, pues lo único que tengo que ir a buscar es el sinónimo correcto de igualdad. Revisamos las opciones, vamos descartando. La respuesta correcta en esta ocasión sería paridad, ya que es el sinónimo correcto para igualdad en este ejercicio. Y de esta manera lo resolvemos. Vamos a plantear el siguiente ejercicio que dice subir es añadir como bajar es A. Pues aquí yo voy a hacer un pequeño truco que les he enseñado a mis estudiantes, que sería el A con C y el B con D. ¿A qué significa esto? Que yo le voy a dar una letra a cada palabra, ¿ok? Y si en la ocasión anterior yo relacioné la A con la B y esa relación saqué para C y la respuesta que acabamos de revisar, pues ahora lo vamos a hacer de forma alternada. Vamos a hacer el A con C y el B con D y D pues sería la respuesta, ¿no? Yo voy a determinar que subir y bajar es una relación en esta vez de antónimos o de antonimia. Entonces lo que tengo que determinar es el antónimo de añadir, ¿ok? Vamos a revisar, poner no, pues evidentemente el antónimo de añadir será quitar. Si aquí estuviese aumentar, pues temáticamente podría elegir esta de acá. Sin embargo, no es el caso, así que descarto y descarto. La respuesta correcta sería quitar. Recuerden que hay muchísimos tipos de relaciones en las analogías. Hemos revisado dos muy básicas de sinonimia y de antonimia. Vamos a dejar el video hasta acá. Recuerden que en el canal tenemos muchísimos ejercicios de todas las materias que ofrece la Academia en sus diferentes cursos. Así que por favor no olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.